Este video es patrocinado por Uber Eats Las buenas películas hacen tu vida mejor Y las buenas películas siempre tienen algo en común Y es que aprovechan los mensajes no verbales para expandir su historia Y en este video vamos a hablar sobre el simbolismo de la comida Cómo narran con comida de manera totalmente opuesta Estudio Ghibli y Quentin Tarantino Y cómo se utiliza la comida para desarrollar a un personaje y expandir su escenario En el 2021 le preguntaron a la cuenta oficial de Twitter de Estudio Ghibli ¿Por qué la comida siempre se veía tan provocativa en sus películas? Y la respuesta fue que Miyazaki, la cabeza de Estudio Ghibli Solo ponía en pantalla la comida que él sabía cocinar Y es que se nota la maestría para presentar un platillo a los espectadores Este es el truco La comida debe enseñar que aún está caliente Que se vea suave, tierna y brillante Y que los rostros de las personas que la comen sea de placer y paz Pues no se necesita ningún otro diálogo para transmitir la delicia y la felicidad A diferencia de sus contrapartes reales La comida Ghibli siempre se verá suave, tierna y brillante Por ejemplo, comparemos el salmón en salsa bechamel de porco roso y uno real Incluso la comida que no debería ser suave, tierna y brillante En estos mundos lo son Pues apelan a nuestras raíces primitivas Donde sobrevivíamos con presas suaves, tiernas y brillantes Estudio Ghibli se toma la comida como algo personal e íntimo Encuadrándola en primer plano Nos muestran el proceso de preparación para hacer de estas escenas Una experiencia multisensorial Como todos sus mundos Nos adentran en un trance hipnótico Así como en esos videos satisfactorios de internet Utilizan colores brillantes y cálidos Rojos, amarillos, naranjas Y sobre todo evitan los verdes o azules Además del vapor característico Todo esto es para activar los estímulos gustativos del espectador Fomentando un ambiente hogareño y pacífico En cambio Tarantino busca el efecto contrario con la comida en sus películas Graba la comida lo más placentera posible Para que la violencia que venga después sea lo más repulsiva posible Tarantino suele cambiar los ritmos de su película con la comida En un segundo los personajes están tranquilamente comiendo algo Y al siguiente segundo empieza la violencia Lo que sus personajes comen y como lo ingieren Suele decir mucho sobre ellos Como la diferencia en las bebidas entre Brad Pitt y DiCaprio En One Superintime in Hollywood ¿Qué crees tú que simbolicen? También con el man de Kill Bill Que hace las margaritas de la manera más ordinaria y desinteresada posible El maestro enseñándole a comer a Uma Thurman El máximo asesino que le hace gentilmente un sándwich a su hija Brad Pitt comiendo un sándwich Mientras matan a otro en Inglourious Bastards Stone Man Mike comiendo nachos antes de sus asesinatos, etc. Quentin Tarantino convierte una mesa en un campo de batalla Tarantino suele utilizar la comida como un símbolo de control y poder Los mejores ejemplos están en Pulp Fiction y Jojo Rabbit Cuando Samuel L. Jackson le da un mordisco a la hamburguesa al chico Y empieza a jugar con él No lo hace por hambre Lo hace para dar un mensaje de dominio sobre todos en el lugar Como los animales mismos Una ley primitiva El más fuerte es el que come primero Ahora bien Hablemos de Inglourious Bastards Y la escena que se ganó por sí misma Un lugar en la historia del cine Hace unos años Hans Landa asesinó a la familia de Shoshana Por ser judía Ella cree que él no lo reconoce Se sientan a la mesa y pide para ella un vaso de leche Porque hizo lo mismo cuando su familia fue masacrada También da un primer mensaje de control Pues el vaso de leche se asocia a lo infantil Y de esta manera la relega a una posición menor a la de él Tienen una tensa conversación y les traen el postre Hans Landa devora el Strudel Mientras que ella por el nerviosismo solo le da un bocado Cuando Landa apaga su cigarro en el postre Me recuerda a North by Northwest Donde se apaga un cigarro en la yema de un huevo Hitchcock odiaba los huevos Además en la segunda guerra mundial Preparar este postre requería ingredientes escasos que eran racionados El hecho de dejarlo a medio comer Y apagarle un cigarro encima Es otra muestra de poder Preparar el Strudel en esa época requería manteca de cerdo y leche Los judíos tienen prohibido mezclar proteína animal con lácteos Pese a todo lo que está pasando en esta escena implícitamente Tarantino nos deja claro a la audiencia solamente lo más importante No está agregando una escena de 5 minutos Explicando por qué el Strudel es simbólico Y menos mal que no lo hace porque si no me dejaría sin trabajo Creo que esto es a lo que los cineastas deben apuntar ¿Conocíamos todo este peso simbólico oculto en esta escena? No ¿Podíamos sentir todo ese peso simbólico de lo que estaba pasando? Sí, porque en las películas de Tarantino la comida no solamente es comida A las 15 personas que llegaron a la mitad del video Por favor comenta la comida que más significado tenga para ti Y la mejor ganará una torta de Matilda En el arte siempre se buscan símbolos Y la comida es un acto perfecto Pues significa la acción de ingerir algo Y que haga parte de nosotros Culturalmente la comida tiene un gran peso en nuestra sociedad Nos identificamos a través de ella La comida constituye un medio universal para expresar sociabilidad y hospitalidad Compartir alimentos es una forma de crear y mantener lazos sociales Por nuestros instintos primitivos de tribu La comida también está relacionada al placer y lo prohibido Por esto le asignamos un peso religioso En las sociedades modernas la comida indica estatus El poder y la riqueza de las personas Y los humanos a menudo interactuamos simbólicamente cuando comemos Por ejemplo, sentarse en la cabecera de la mesa simboliza autoridad La pirámide Maslow es una teoría psicológica Donde vemos la jerarquía de las necesidades humanas Esta pirámide básicamente nos dice que quienes no logren satisfacer las necesidades de la base No podrán ascender Y en la base de la pirámide está la comida Esta es una necesidad básica Y lamentablemente al ser una necesidad básica Se ha utilizado históricamente como un símbolo de poder y control sobre otros Es gratis En muchos universos la comida es gratis Es raro que ustedes paguen por ella La comida muchas veces suele ser solo algo que se le da a los actores para hacer Mientras que los diálogos se dicen Pero ¿qué pasa cuando no? Creo que hay cuatro categorías Socioeconómico Por el tema del simbolismo en el cine La comida es una muy buena oportunidad de comunicar mensajes sutiles Continuando el tema del poder y el control Recordemos la escena de Forrest Gump Donde la mamá de Bubba Después de recibir una millonada Se convirtió en la primera mujer de su familia En no tener que cocinar mariscos O Macario Que en su pobreza Lo único que deseaba Era comerse un guaspolote Pero el mejor ejemplo es el de Parasite Un día están comiendo en el piso de su casa subterránea Y en el siguiente dándose la mejor en la casa de sus empleadores ¿Quieren algo del carrito? No gracias Traje algo Lo quiero todo Dominio Recuerdo una vez cuando trabajaba en un restaurante Que había dos hombres en una mesa Uno estaba pelando un mango para comer solo la pulpa Y el otro se comía las cáscaras de mango que dejaba el primero Esto en una película sería un gran ejemplo de dominio y sumisión Como en la discusión en la mesa de Shrek Básicamente toda la película del hoyo Donde los prisioneros deben esperar su turno de comer de manera ascendente La escena en Matilda Donde Tronchatoro quiere dar un mensaje con Bruce Y por supuesto De donde Tarantino aprendió El bueno, el malo y el feo Donde Ojos de Ángel Se autoinvita a la casa del hombre Y se autoinvita de su comida De esta manera Con la comida del hombre ejerce dominio sobre su casa Pues el león más fuerte es el que come primero ¿Qué vamos a comer? Lo que le sobra a los de arriba Relacional La comida se suele ingerir en compañía Con quien come un personaje dice mucho Como Michael Corleone Que se queda solo en la mesa Presagio de como en un futuro Él se quedará con todo Pero por esto mismo terminará solo En la forma del agua Los huevos están ligados a la fertilidad de nuestra protagonista Y ella se los ofrece a la criatura En Matilda Vemos como desde la comida Ella se distancia de su familia Mientras que ella consume comida que requiere más elaboración Su familia consume cualquier cosa En Coraline La familia impostora la compra Entre otras cosas Con la comida Pues con su familia real La comida es lánguida y desabrida Como ellos Personal Sí, también puede ser más personal Pues cuando un personaje come en pantalla Significa que tiene hambre Buenas noches No, mentiras La comida nos ayuda a definir la personalidad de un personaje Que nos dice de nuestro personaje lo que come Un hombre adulto que consume comida de niños Le asignamos una personalidad irresponsable e infantil Como por ejemplo En cuentos que no son cuentos de Adam Sandler Mientras él consume sándwiches con pasta dental Su hermana que es una mujer adulta y responsable Ofrece en la fiesta de cumpleaños de sus hijos Un pastel de pasto orgánico libre de gluten Como en El aviador y El hilo fantasma Aquí tenemos a dos hombres obsesivos Y así mismo exigen su comida Que debe ser perfecta en cada aspecto O hablando de personajes perturbados Tenemos el ejemplo de Get Out Con la chica que consigue a los hombres El director Jordan Peele quería dar el mensaje De que ella consume el cereal Pero sin combinar la leche blanca Con los cereales de colores Ahí te va un secreto gratis Si el personaje come carne humana Significa que es un caníbal No le digas a nadie Hablando de personajes perturbados Y la leche No te has dado cuenta Que muchos psicópatas en el cine Los presentan consumiendo esta ¿Por qué? Bueno, se argumenta en internet Que esto se debe porque la leche Simboliza lactancia, crianza, infancia Y muchos de estos psicópatas Tienen una infancia perturbada Que buscan resignificar En el proyecto Florida Vemos como los niños limosnan por monedas Y así poder comprar un helado entre los tres Aquí podemos interpretar como estos niños Que están viviendo una infancia salvaje Debido al desinterés de sus padres Luchan para poder conseguir un alimento Tan asociado a la infancia Porque es justamente lo que están viviendo Un personaje que demuestra tener habilidad al cocinar Lo asociamos como inteligente y con confianza Mientras que si un personaje demuestra incomodidad O desconocimiento Mientras cocina Lo vemos como incompetente Y poco sofisticado En Oldboy Cuando el protagonista sale al mundo Después de estar 15 años secuestrado Se come un pulpo vivo Porque quiere sentir algo vivo dentro de sí Demuestra su deshumanización Comer después de cometer un acto atroz Como un asesinato Es una señal de que este personaje Ya está acostumbrado a estos actos La octava vez que vi One Supponentime in America Lloré por octava vez Y es que la escena del cupcake No tiene comparación Déjame ponerte en contexto En esta película Vemos la vida de alias Noodles Quien vive en la clase baja de Nueva York De los años 20's Lleva una vida gángster desde pequeño En una ocasión se encuentra en el baño a Peggy Quien le ofrece sus servicios oscuros A cambio de un cupcake En este momento Él no tiene el dinero para comprarlo Y ella no fía Así que se va Pero Patsy Que es uno de los miembros de la banda Ahora que ya conoce el precio Para estar con Peggy Compra un cupcake Va hasta su apartamento La manda a llamar Y espera Pero mientras espera y espera Va destapando el cupcake Se embarra un dedo con la crema Luego prueba un poco más Y lo que antes era su boleto Una primera experiencia con Peggy Se convierte en el objeto de deseo por sí mismo La interpretación más común A esta escena de 7 minutos de duración Es que la inocencia del chico Gana sobre la perversión A la que está expuesto Pero para mí es una pelea interna Entre los dos deseos carnales Por excelencia Y es el hambre la que termina ganando En los años de la anchoa Buster Keaton y Charles Tublin Hicieron una apuesta Sobre quien podría estrenar una película Con menos carteles de texto Recordemos que en el cine silente Esta era la única manera directa De esclarecer, contextualizar O comunicar algo específico A la audiencia La apuesta estaba sobre las películas De Keith, de Chaplin Y The General, de Keaton Al final ganó Keaton Con 21 carteles Sobre los 25 de Chaplin ¿Por qué traigo esto sobre la mesa? Bueno pues Eso es evidencia Que desde las bases del cine Siempre has tenido una idea Y es que entre más logres comunicar Sin escupírselo en la cara A la audiencia Mejor lo estás haciendo Esta es la síntesis de este video Pues así como la falta Debe ser el último recurso De un futbolista Creo que la sobreexplicación verbal Debe ser el último recurso De un cineasta Puede que esto sea obvio Para muchos Pero la sobreexplicación Con palabras Es una mala herencia De las telenovelas ¿Por qué estas ocuparon El lugar de la radio? Pues deben sobrexplicar Lo que sucede en escena Porque cuentan Con que las personas No tienen todo el tiempo Sus ojos en pantalla Sino que barran la casa Preparan el almuerzo Crean una escultura Con mantequilla Y todo con el televisor de fondo Por eso utilizan este recurso De la sobreexplicación Que odio Pero entiendo Lo que no entiendo Es cuando este recurso Se lleva al cine Porque suele ser evidencia De la poca experiencia Cinematográfica Que tiene el realizador Como en muchos Cortometrajes estudiantiles Espera De ahí vienen Corre Se nos ha de huir Con calor ¿Qué piensas tú? ¿Cuál otra comida En el cine Te ha dejado pensando? Ahora que conoces El simbolismo De la comida En el cine Te invito a ver Los dictadores En el cine Mi nombre es Kevin Peláez Esto es Inexpiar Buenas noches Y que Dios Perdona el cine Esto es Inexpiar